Con el objetivo de promover la paz y el desarrollo a través del deporte, la carrera de las Américas 25.000 kilómetros 2017 se llevó a cabo en la pista del Estadio Nacional Doroteo Guamucho Flores, la cual buscaba complementar la distancia que hay entre Alaska, Estados Unidos y la Tierra del Fuego, Artántida Argentina, de 25.000 kilómetros en un lapso de 12 horas. Entonces, antes de esto, se hizo un foro para las Américas, donde vinieron bastantes representantes de diferentes comités olímpicos de América, donde estuvieron compartiendo hace dos días, a partir del 6 de abril, que es el Día Internacional, y hoy estamos celebrando ya a través de la actividad física, lo que es ese día, con el apoyo del CONADER. A este proyecto se suman las diferentes federaciones y asociaciones deportivas nacionales, entonces tenemos exhibiciones deportivas de diferentes federaciones, 11 federaciones, y ahí sí que contestaron el llamado que se les hizo y se han hecho ya varias exhibiciones, donde la gente ha interactuado también con los deportistas y ha participado en algunas actividades que se les ha puesto de parte de la federación. La carrera se desarrolló por relevos, por grupos de amigos, familiares corrían o caminaban 6 kilómetros durante una hora, para acumular la distancia de 25 mil kilómetros en esta hermosa carrera. Para DCA TV informó Noé Pérez.